Peinado número 10 Vas a comenzar haciendo 5 coletas y te vas a ayudar con liguitas Vas a tratar de cruzar una encima de la otra Hasta lograr hacer una trenza de lado Una vez que lo hicieron van a enrollar para hacer un chonguito Colocan algún prendedor ¡Hola! El día de hoy te voy a compartir 10 diferentes peinados fáciles de hacer tu misma con trenzas Peinado número 9 Aquí son 2 coletas en la zona alta con cabello suelto A una van a tomar un mechón de cabello y van a reservar un poco de mechón Van a hacer trenzas básicas de 3 mechones o 3 cabos de cabello Trenzas sencillas y fáciles de realizar Una vez que tienen la trenza la van a sujetar con una liguita Y la van a enrollar haciendo un chonguito en la zona alta Van a hacer lo mismo con la otra coleta Y miren ahí se ve el mechón que reservó para que sea el adorno prácticamente de este peinado El demás cabello lo que va a hacer es una división de 2 secciones de cabello Ahí lo que van a hacer es 2 trenzas básicas igual de 3 mechones o 3 cabos de cabello Una vez que las tienen listas y las sujetaron con una liguita van a cruzar y van a adherir al chonguito trenzado Y listo De esta manera queda este peinado Peinado número 8 Este peinado es similar al anterior Y ahorita ustedes van a notar la diferencia Y yo creo que ya lo están viendo Dividieron en 2 secciones la parte de la nuca Hicieron 1, 2, 3, 4 trenzas básicas 2 coletas a los lados Sujetaron con liguitas Y van a hacer también 2 trenzas super sencillas de realizar Y las van a enroscar de igual manera como un chonguito Y el cabello de la nuca simplemente lo van a subir hacia arriba Sujetan con pasadores y listo Peinado número 7 Para este una coleta dividida en 2 secciones Enrollan perfectamente bien Y van a enrollar en la zona alta de la coleta El demás cabello lo dividieron en 2 Colocan una liguita para hacer este chonguito Sobró cabello de arriba y de abajo Lo que van a hacer es trenzar y tomar cabello de la misma coleta Como están viendo ustedes en el video Y el demás cabello de arriba van a hacer lo mismo Van a enrollar sobre el chongo Y van a sujetar con un pasador Peinado número 6 Para este es un mechón en la zona de un lado Trenza básica a la mitad Y el demás cabello van a hacer 3 trencitas también básicas Recuerden sujetar con alguna liguita Y las demás trencitas también Una vez que vayan haciendo eso chicas Como ven en el video Van a hacer un corazoncito Y para eso van a tomar la trenza La doblan hacia arriba y sujetan una liguita Y acá también lo arman y liguita Colocan algún moñito prendedor Peinan y listo Peinado número 5 A continuación son 2 trenzas en la zona de los lados Trenzas básicas Y van a sujetar con una liguita Van a tratar de poner las trenzas hacia adelante Toman cabello de ambos lados Y sujetan con una liguita El demás cabello sobrante Van a hacer una trenza con volumen Pellizcando la trencita Para que le puedan dar ese volumen Enrollan y hacen esa hermosa florecita Colocan accesorios y listo Estas trencitas las bajo Peinado número 4 Para este peinado lo que van a hacer Va a ser una trenza De las más fáciles y sencillas de realizar Y van a necesitar Una aguja para el cabello O simplemente traten de dejar la trenza De la zona centro básica No tan apretada Para que de esa manera puedan cruzar el cabello Como se ve en el video Peinado número 3 Este van a hacer 2 coletas en la zona baja Cruzadas No divididas en 2 Van a pasar sobre el centro de ellas Haciendo un nudito Y cruzan Una vez que lo hicieron Van a hacer trenzas básicas Y las va pellizcando para dar ese volumen Y dan volumen en todo el cabello Y van adheriendo muy bien Y sujetando con pasadores Peinado número 2 Para este se utiliza este tipo de accesorios No se donde lo pueda encontrar Pero te va a ayudar a hacer esta trenza Bonita y sencilla Yo me imagino que lo ven en las tiendas de cosméticos Y lo que van a hacer Estar cruzando el cabello Sobre encima De ese accesorio De ese producto Y van cruzando Uno encima del otro Y una vez que lo tienen listo Colocan algún moñito Brochecito Y listo Peinado número 1 Peinado super fácil Para este es una división En la zona centro Dejan cabello en la parte de un lado Van a hacer un chonguito Toman el demás cabello Reservan ese cabello Y en la zona de los lados Van a hacer trenzas básicas Pero van a ir tomando cabello Del chonguito Como ustedes pueden ver Lo hizo en dos divisiones Sube hacia arriba como chonguito Y listo De esta manera Llegamos al final de este video Que tal les parecieron Estos 10 peinados Como ustedes mismos vieron Son peinados bastante bonitos Y fáciles de realizar Ustedes mismas Las invito a darme like A darme pulgar arriba Me ayudan demasiado Y si también llegaron aquí Al final de este video Te invito a suscribirte Y hay que activen La campanita de notificaciones Para que de esa manera No te pierdas Ninguno de los videos Mis redes sociales Se los voy a dejar En la cajita de descripción Por allá Los espero Nos vemos pronto En un próximo video Bye ¡Gracias!